hola que tal mis queridos amantes de series turcas bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este su canal esta vez les comparto el avance 2 del capítulo 29 de esta nuestra serie yali kakini que traducido al español significa martín pescador o el chico de oro espero lo disfruten al comenzar el avance ferid pone en su lugar a las dos altimañas que se habían colado en su habitación mientras él dormía no esperaba menos de ferid en este capítulo ya que ferid estaba mostrando un grado de madurez por otro lado y fakat le dice a ferid que ella ya no aguanta otro día más con que se irán tenga el apellido de ellos y estamos de acuerdo que y fakat también tendrá su merecido en este capítulo por otro lado mis queridos amigos cuando se irán y suna habían perdido las esperanzas aparece el abuelo a poner en su lugar a casim mientras tanto ferid se dirige a la mansión donde iban a ser vendidas se irán y suna y los pone al tanto a ellos que se irán es su esposa y que no quiere escuchar que ellos mencionen el nombre de se irán bueno mis queridos amigos este capítulo verdaderamente estará muy emocionante y como siempre les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo y gracias por su apoyo y gracias por su apoyo